¿Qué tal? ¿Cómo les va? En un martes bastante agitado desde la mañana, en la mañanera, una vez que el presidente guardó silencio el día de ayer por el 10 de mayo, hizo más bien un festival del Día de las Madres. Hoy habló de todo y habló del proceso electoral. Se le pregunta al presidente, ¿usted se dice que usted tiene metidas las manos en el proceso? Eso él dice, sí, lo he dicho y lo voy a seguir haciendo porque no vamos a permitir que los traudes electorales continúen en este país. Y lo dijo en el contexto de las investigaciones que abrió la Fiscalía General de la República en contra de los candidatos del PRI, Adrián de la Garza en Nuevo León y para el mismo estado Samuel García de Movimiento Ciudadano. Muy delicado lo que está pasando. Recordemos que ahí se desplomó la candidatura de Claraluz Flores de Morena. Iba en la punta y después de una serie de asuntos como su vinculación al Nexium, esta organización encabezada por Kennedy Ranier, pues ahí empieza el desplome de la candidata cuando todo el mundo se da cuenta que sí lo conocía y no solamente eso, había videos con él dialogando ampliamente. Bueno, eso provocó la parte de la caída de Claraluz Flores en las encuestas y subiendo muy rápidamente Samuel García. Lo que está sucediendo es muy grave porque el presidente reconoce efectivamente que había incluso presentado él las denuncias públicamente, las mañaneras en contra de Adrián de la Garza por el uso de tarjetas electorales, que sí puede ser, puede configurar un delito, pero para ello hay autoridades electorales. Tenemos un sistema electoral muy complejo en México en donde hay una fiscalía precisamente para delitos electorales. Entonces, ¿será que el presidente está influyendo en estas decisiones de investigación judiciales contra candidatos en activo? ¿Será que el presidente está tomando en serio ese meterse en la elección? Que es un delito electoral también. Es un delito y ahí están las leyes tipificadas. El presidente tiene exhortos de la autoridad electoral del INE para que no intervenga, para que no hable del proceso electoral. En México eso está prohibido y el presidente reconoce que está metido en el proceso. Vaya, eso recordamos lo llevó a una confrontación muy grande con el entonces presidente Vicente Fox, quien en el proceso electoral del 2005-2006 se metió en el proceso en contra de Andrés Manuel López Obrador. Recuerda aquel cállate chachalaca. Bueno, iba precisamente callando al presidente porque se metía en el proceso electoral y además un desafuero en contra del propio presidente, actual presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno. Es decir, esta tiene historia y el presidente Andrés Manuel López Obrador fue víctima del pasado, fue víctima de esas actitudes las cuales uno diría cómo puede ser que esté metido en este proceso y de esa manera si ya experimentó lo que fue ser la oposición. Bueno, vamos a ver cómo transcurren estos días y si esto no configura también otro llamado de atención del Instituto Nacional Electoral.